Buen día, como parte del programa de apoyo remoto del Centro Comunal de Autismo queremos presentarle el segundo capítulo de Comprendiendo los Sentidos, donde hablaremos de cómo propiciar un ambiente que sea adecuado para que los niños y niñas puedan desarrollar las actividades en un ambiente donde éstos puedan sentirse cómodos. Capítulo 2, Recomendaciones para generar un ambiente sensorial respetuoso en el hogar. En primer lugar, en situaciones de cambio como la actual por la contingencia sanitaria, es posible flexibilizar o crear nuevas rutinas que sean definidas por la familia para no generar un estrés adicional. Es importante que estas rutinas incluyan momentos de ocio y tiempo libre, de descanso, de juegos y de disfrute compartido, además de las actividades académicas y de la vida diaria. Así, la familia se adapta a su propio ritmo a la contingencia, disminuyendo la ansiedad y la incertidumbre. Es importante recordar que algunos niños pueden necesitar anticipación frente a los cambios, lo que puede ayudar a mitigar las desregulaciones sensoriales y emocionales. En segundo lugar, debemos identificar las necesidades sensoriales de los niños y niñas, ya que son diferentes en cada uno de ellos. Estas pueden ser preceptivas, vestibulares o táctiles, así como también auditivas o visuales. También hay que identificar el tipo de apoyo comunicacional que requieren los niños y niñas para iniciar una actividad, en relación a la comprensión de las indicaciones, al apoyo verbal amplio o concreto, uso de apoyo visual como pictogramas o fotografías y el acompañamiento del adulto, quien puede mostrar cómo se realiza la actividad. Debemos respetar el desarrollo evolutivo y las habilidades propias de cada niña y niña para entregar el desafío justo durante un juego o una actividad. Estos se pueden enmarcar desde una exploración sensorial motora, actividades o juegos simbólicos, de roles participativos y de imitación, actividades de disfrute compartido y en equipo, dinámicas de aprendizaje formales o actividades de carácter socio-ocupacional. Es importante iniciar un juego o actividad que sea motivadora y que considere los intereses de los niños y niñas y sus familias, buscando siempre el disfrute tanto individual como compartido. Esta es una instancia para reforzar el vínculo en el hogar, la confianza, el entendimiento y el buen humor entre sus integrantes. En cuanto al espacio físico donde se realizan las actividades, puede ser en cualquier lugar de la casa que sea seguro y que la familia estime conveniente, pudiendo adaptar el patio, el living, dormitorios o balcones, idealmente en momentos del día donde llegue la luz natural, lo que favorece el ciclo de sueño y vigile. Es importante mantener un espacio que permita el libre movimiento de los niños y niñas y adaptar el lugar para hacerlo respetuoso con sus necesidades sensoriales. En lo posible, tener los juguetes y materiales de la actividad al alcance, colocar almohadas en el suelo, bandas elásticas en las sillas, regular la cantidad de luz o información visual del espacio y utilizar cojines y semillas entre otras estrategias. Finalmente, recordar que los niños y niñas tienen sus propios mecanismos para expresar sus emociones y necesidades sensoriales, logrando autorregulación al encontrar sus propias estrategias como la deambulación o los movimientos estereotipados. Es importante que nosotros como adultos respetemos este proceso de búsqueda y modulación sensorial, el que puede ir variando a medida que los niños y niñas aprendan nuevas estrategias de autorregulación. Para concluir el video, es importante recalcar el respeto por la condición del espectro del autismo, así como las características personales, sensoriales y emocionales de cada niño y niña. El desarrollo de cada uno de ellos es diverso y al nosotros identificarlo podemos generar un ambiente que favorezca el desempeño ocupacional de ellos, ellas y sus familias. Para mayor información puedes dirigirte a nuestro correo centrocomunalautismo.com y no olvides seguir los próximos videos que serán publicados en redes sociales, ya sean Instagram, Facebook y YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!